Pilar, desde el Senado de la República, aquí estamos trabajando en la reforma laboral y no puedo acompañarte en tu lanzamiento de la página web. Pero quiero que sepas que cuentas con mi apoyo y espero que ganes y seas una gran alcaldesa. Saluda a todas tus visitas y espero que este camino que estás comenzando termine en buen puerto.